En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las corporaciones. Primera pregunta, valor nominal A, acciones ordinarias emitidas a bajo precio, B, cantidad asignada por estatuto corporativo, C, valor de mercado de las acciones, C, D, precio. Las acciones se venden a un precio y que se utiliza para calcular los dividendos. Así que vamos a pasar por esto de nuevo, y usar el proceso de eliminación y ver si podemos reducir esto. Valor nominal, una acción ordinaria emitida a bajo precio. Por lo tanto, el valor nominal es una acción ordinaria emitida a bajo precio, si se emitió a valor nominal, posiblemente. Pero a mí no me parece correcto, voy a decir que no, que no lo es. No se trata de acciones ordinarias emitidas a un precio bajo, valor nominal B, cantidad asignada por estatuto corporativo. Eso suena bastante razonable, posiblemente. No sabemos qué es el valor nominal. Podemos decir que tal vez E dice el valor de mercado de las acciones. Y de nuevo podríamos decir, tal vez el valor nominal, el valor de mercado. Tal vez sean lo mismo. D dice el precio al que se venden las acciones. Y de nuevo podríamos decir, realmente no lo sé. Tal vez D y luego E dice que el precio se usa para calcular los dividendos. Y esa parece un poco inusual. ¿Por qué usaríamos un precio para calcular los dividendos? Es decir, la junta directiva tendría que presentar dividendos que se paguen de alguna manera. Tal vez van a usar un valor nominal, pero no necesariamente. Así que voy a decir que la E no se ve bien. Me voy a quedar con B, C y D. Repasemos esto de nuevo. El valor nominal, ya sea B, C o D, ya sea la cantidad asignada por el estatuto corporativo, o el valor de mercado de las acciones, o el precio al que se venden las acciones. Ahora, esos tres. Es probablemente, si decimos que el valor nominal y el valor de mercado probablemente no sean lo mismo, ¿verdad? El valor de mercado de las acciones no va a ser exactamente lo mismo que el valor nominal, a menos que sean, ya sabes, solo dos palabras para exactamente lo mismo. Por lo tanto, los valores de mercado no parecen ser probablemente el precio al que se venden las acciones, o la cantidad asignada por los estatutos corporativos. Y de nuevo, el precio al que se venden las acciones, probablemente sea lo mismo que el valor de mercado. Por eso vamos a vender el stock, lo que podamos conseguir por él. Así que C y D son más o menos la misma cosa. C apóstrofe S de apóstrofe S básicamente, definiendo C no pueden ser ambos. Así que voy a tacharlos y me quedo con B, que es la cantidad asignada por los estatutos corporativos, que es lo que es el valor nominal. Así que la respuesta es B, y solo para que sepamos que el valor nominal, es solo un número arbitrario, y esa va a ser la cantidad asignada, y la razón es simplemente tener conformidad con las acciones comunes para que todo pueda ser estandarizado. Por lo tanto, la respuesta final, valor nominal B, monto asignado por el acta constitutiva de la empresa. A la siguiente pregunta, la cantidad recibida de los accionistas a cambio de sus acciones por encima del valor nominal se contabiliza en una acción ordinaria B, acciones preferentes, C, ganancia por la venta de acciones. D, adicional pagado en capital. E, las acciones se emiten siempre a la par. Repasemos esto de nuevo con el proceso de eliminación, las cantidades recibidas de sus accionistas a cambio de sus acciones por encima del valor nominal se contabilizan, por lo que si podemos desglosar eso, si lo pensamos, estamos diciendo, está bien, estamos recibiendo algo de los accionistas a cambio de acciones. Así que estamos vendiendo las acciones y tenemos dinero por encima del valor nominal. Tenemos algo por encima del valor nominal, sea lo que sea que eso signifique, ¿verdad? Así que si no sabemos lo que eso significa, pasaremos por el proceso de eliminación. Ahora, A dice acciones ordinarias, es más o menos lo que compraron, compraron acciones comunes. Eso es típicamente. Así que podríamos decir A, tal vez B dice acciones preferentes. Ahora, por lo general, cuando compramos acciones, preferimos referirnos a las acciones ordinarias, a menos que se indique lo contrario. Por lo tanto, probablemente no sea una acción preferente. Voy a decir que eso no suena bien. Se dice ganancia en la venta de acciones, lo que suena bastante razonable, porque obtuvimos, están diciendo que obtuvimos más dinero que el valor nominal de la acción, así que tal vez la acción de alguna manera vale el valor nominal, y tuvimos una ganancia en la venta de acciones. Así que voy a guardar eso por ahora. De dice adicional pagado en capital. Y de nuevo, eso puede sonar familiar como algo que es como en la sección de renta variable de la acción, casi equidad, si no sabemos lo que es. Así que podríamos irnos, me quedaré con eso por ahora. Suena familiar. Y E dice que las acciones siempre se emiten a la par, y eso no parece razonable. ¿Por qué siempre emitiríamos las acciones a un precio fijo? Lo vamos a emitir a lo que podamos conseguir por él. Es como cualquier otro. Tipo de venta, venta de algo, ¿no? Vamos a conseguir todo lo que podamos. Así que, no parece correcto. Así que nos quedamos con una C y una D. Repasemos esto de nuevo. La cantidad recibida de los accionistas a cambio de sus acciones por encima del valor nominal se contabiliza en una C o D, ya sea acciones ordinarias o ganancias en la venta de acciones o capital adicional pagado. Así que obtuvimos una cantidad recibida de su inyección de los accionistas a cambio de acciones. Así que vendimos acciones y vendimos las acciones ordinarias, pero las acciones ordinarias se van a registrar a la par. Así que lo que realmente estamos diciendo es que nos pagaron algo por encima del valor nominal. Así que no va a ser la acción ordinaria, porque vamos a registrar la acción ordinaria a la par. Si piensas en la entrada del diario, tendríamos dinero en efectivo, ¿verdad? Podría ser bueno anotar la entrada del diario. Pero recibiríamos efectivo, digamos 100 dólares y luego el valor nominal iría a las acciones ordinarias acreditadas. Digamos 90 dólares y obtuvimos más efectivo que el valor nominal. Digamos 10 dólares. Entonces la pregunta es, bueno, ¿eso va a una ganancia, o eso va a un capital adicional pagado? Ahora, no es una ganancia, porque no estamos vendiendo algo de, ya sabes, de las operaciones en la sociedad. Estamos vendiendo la corporación. Estamos vendiendo la corporación en sí. Estamos vendiendo una participación accionaria en la corporación. No estamos vendiendo como un activo en la corporación. Eso significa que no es una ganancia de vender algo que posee la corporación, o vender un componente corporativo de la corporación. Así que va a ser algo en equidad, y eso es algo que se llama capital adicional pagado en capital. Por lo tanto, la cantidad de respuesta final recibida de sus accionistas a cambio de sus acciones por encima del valor nominal se contabiliza en de adicional pagado en capital U. Gracias por ver el video.